Muy buenas a todos, yo soy Papa Levante y estamos aquí en otra partida, cayendo en pisos, la verdad, y con un suscriptor, la verdad, esto es una victoria muy magistral, la verdad, con 9 kills que me hice en la partida, es una pedazo de partida, la verdad, o sea, a mi me ha gustado, aunque sea de 9 kills, a él se ha hecho una baja, en total son de 10 kills, y él se llama Pedro, para baja es... No, Pedro is back, y nada, que él se unió al directo y tal, y yo terminé directo justo, y justo en la siguiente partida dije, vamos a caer en pisos, a ver si ganamos alguna partida cayendo en pisos, limpiamos pisos y a ver si así, y nada, aquí tenéis una partida cayendo en pisos, la verdad, a mi me encanta la partida, la verdad, las dos últimas kills también me han gustado, la verdad, vaya francazo que le metí, la verdad, Y empezamos la verdad, la partida con muy poca vida, la verdad, tuvimos muchísima suerte en ganar la partida, pero la verdad que a mi no me pueden la verdad arrusear y tal, y nada, es que es lo que ha pasado, o sea, me ha venido la gente a arrusear y no han podido conmigo, y nada, no sé si ahora mismo me escucháis mal emprana comentando, pero parece que estoy un poquito, no sé, nervioso o algo, no sé, bueno, da igual, si os gustó mucho esta partida, la verdad, ProtoAerine, más partidas bastante muy guapas, como estas, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, dale a like, suscríbete para más vídeos, y hasta la próxima chavales, aquí os dejo con el vídeo de fondo, bye bye. Vale, si quieres romper, rompe, rompe. Si quieres romper, rompe. No, igual, igual. Ahí tiene fusil verde, ¿eh? Chulo, alguien. Ahí tiene fusil verde, ¿eh? Chulo, alguien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Dispara, dispara! ¿Hay escudos o algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tío, necesito un escudo, tío. No, 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 no. No, 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 no. No te ven, eh. Tío, no le he podido dar GESOL, ¿sabes? No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Tienes alguna regulación? ¡Gracias! ¡No, todo ahora de cura, todo será! Ahí, ahí estás abajo, eh. En plan, abajo del... ¡Viene, viene! ¡Está muriendo! ¡Gracias, va a curarme! ¡No, todo ahora de pinta, ¿no? ¡No, todo ahora de pinta! ¡No, todo ahora de pinta lo que no hay... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Se da un tiro a uno pero no a uno Queda uno en solo, ¿eh? ¿Qué? Ah, sí. Los otros eran metidos por ahí. ¿Tienes muchos materiales? No, 300. Para atrás, para atrás. Joder. Voy en a dos. Quedan dos. Aquí te lo has marcado Echate de vendas que vamos a tener 100 de vida, eh Pero no, no No, 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 no Toma No tenía el escudo, ¿verdad? No No, no No, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Adiós! 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 ¡No me revieron a que perdió algo! ¡Buenas! ¿Se me tiran todo eso? ¿Te has dado? Sí ¡Vamoooos! ¡Nueve kills! ¡Nadie me puede! 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 ¡Soy el putísimo amo! ¡Era la última!